Este torneo es auspiciado por la Asociación China de Weixi, nuestro gran patrocinador y este mismo patrocinador está participando a lo largo de toda Latinoamérica con este circuito latinoamericano de campeonatos. Así que queremos agradecer mucho a ellos, queremos compartir un pequeño vídeo que nos mandan desde China para conocer, como decía Ini, un poco más del proyecto de Kucho Lanque. El objetivo de este torneo es de gracias al apoyo de China a ser un gran campeonato al final, donde los campeones de cada país, que es el mejor jugador del país en el torneo, vaya a una gran final latinoamericana, que se va a jugar en esta ocasión de manera online. Así que desde ya quiero partir también dándole agradecimiento nuevamente a Kucho Lanque, que fue nuestro auspiciador, que permitió que mucha gente viniera desde lejos, que en Chile no es tan sencillo que la gente de regiones, sobre todo regiones más extremas, puedan venir. Así que muchas gracias. 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 Gracias.